Esta noche María Cela Todos recordamos a Yuri en la década de los años 80 y principios de los 90 como una joven cantante de brillante carrera, inquieta, apasionada y controversial. No en balde la bautizaron como la Madonna Mexicana. Discos de oro y platino, nominaciones al Grammy, popularidad, belleza, talento y dinero, Yuri, aparentemente, lo tenía todo. Sin embargo, su vida personal no iba acorde. Problemas familiares, matrimonio fallido, denuncias de uso de drogas y una vida desenfrenada amenazaban llevarla por los derroteros de la tragedia. Hasta que un día, hace tres años, conoció a Dios y dejó fama y fortuna por seguir su camino. Hoy, en una entrevista íntima, escucharemos uno de los testimonios más impactantes de nuestro tiempo. Bienvenida, bienvenida a Yuri en la década. Mira cómo todavía te quieren y te recuerdan. Lo que pasa es que está toda mi familia ahí por el aplauso. Te trajiste tanto de México para acá. Mi tía, mi prima, no, no es cierto. Buenas noches. Yuri, Yuri Díaz Valenzuela. Yuri Díaz, mira, sabe mi nombre. Ajá, es que me llamó mucho la atención. Yuri Díaz. Yuri Díaz. Es un nombre náhuatl, que significa luz. Luz. Mira qué bien te queda y tu presencia, hermana, luz. Pero te pusiste Yuri. Yuri, mi mamá artístico es Yuri. Desde niña siempre me dijeron Yuri y cuando me metieron al ambiente artístico, pues dijeron, pues Yuri, se le queda, que Yuri Díaz como que más complicado. Exacto. Entonces, Yuri. ¿Y a qué edad fue que te metieron al ambiente? A los 12 años. ¿Tus padres? Mi mamá, sobre todo. Mi madre, esa fue la que ahí me dijo, tú vas a ser artista. Y yo, yo no quiero ser artista. Yo lo que quiero es ser bailarina de ballet. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Eso nos deja. Y ella fue la que me empujó en todas estas cosas. Y después ya me gustó. Después te gustó. ¿Tuviste oportunidad de hacer estudios secundarios completos? Bueno, no, increíble. Yo desde los 12 años empecé a trabajar. Empecé a trabajar ya como un adulto. Yo llegué hasta sexto año de primaria y yo no tuve estudios, porque desde muy niña empecé a trabajar. Y con mucho éxito. Sí. ¿En qué momento de tu carrera, ya en esa adolescencia, tú sentiste, bueno, pues sí, esto va en serio, pegué? A los 16 años. Yo comencé a los 12, traí mi primer disco. Pero en el segundo disco, que fue como los 16, ahí fue. Donde di el cañonazo internacionalmente con La Maldita Primavera. ¿16 añitos? 16 años, sí. 16 años. Una bebé. Hace como cuatro años. Eso sí, el otro día. Fue ayer. Fue ayer. Una bebé alegre, desenfadada. O sea, una jovencita que llegó a ser bautizada como la Madonna mexicana, ¿no? Sí, después, cuando ya tuve veintitantos años, pues me liberé. Y ahí fue donde tuve la imagen de la Yuri sexy, de la Yuri desenfrenada, de la Yuri soy libre. Ahí te liberaste de tus padres, tú dices. Bueno, no, desde antes me liberé. Me liberé de mi primer marido, que fue realmente un matrimonio bastante fuerte. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 21 años. Y duramos tres años y medio. Y por eso un disco se llama Soy Libre. Porque entré, ahora sí que salí de cómo mis padres me tenían ahí, no me dejaban hacer nada. Y de ahí entré con mi esposo, que casi fue lo mismo. Y dije, no, ya no los aguanto y me liberé. Pero la liberación, bueno, no fue nada grata. No fue grata. No. Tú en ese momento, recordamos, tuviste un conflicto grande con tu madre. Sí, claro, cuando yo me casé. ¿Cuándo te casaste? Yo me tuve que huir de mi casa, porque mi madre no aceptaba a ningún hombre. O a ningún novio, vamos a llamarlo así. Y bueno, al final del camino, tuvo la razón ella. Pero en ese momento ya tú tenías tus discos de oro, de platino. Te habían nominado al Grammy también. Así es, ella ya era famosa. Una celebridad. Sí, ya era famosa. En México y en toda América Latina. Así es, sí. ¿Fue por esto que te divorciaste o que escogiste a la persona equivocada? Mira, fueron las dos cosas. Estábamos muy verdes, como decimos, muy jóvenes los dos. Uno. Dos, el ambiente artístico nos separó. Definitivamente. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora sí que mezclar el esposo y el manager. Por eso mi esposo en la actualidad no es mi manager, porque yo ya quedé curada. Es decir, tú eres mi esposo, tú eres el que trae el, ahora, como decimos, el alimento. El proveedor. El proveedor. Y otra gente que nos maneje, porque yo ya lo viví. Y no, el ambiente artístico en lo que se refiere al matrimonio es muy traicionero. Por eso hay muchos matrimonios en el ambiente artístico que no duran. Exacto. Y fue después de ese divorcio que caíste en esa vorágine de comentarios. Sí. Donde se habló de tu vida. Uy, todo. Y se dijeron tantas cosas. Y pasaste un poquito de la gloria al infierno. Más o menos. Más o menos. Yo creo que fue una etapa en la que me quise liberar tanto que después ya era, ya inventaban todo de mí, ¿no? Y bueno, yo lo reconozco que yo provoqué todas estas cosas. El artista provoca. Y cuando ya se meten demasiado contigo ya no te gusta. Entonces, aguántese, como decimos, ¿no? ¿Qué te gustaba provocar? Me gustaba provocar polémica. Que la gente siempre, si me decían que era rojo, no, yo decía yo, es azul. Porque eso te daba más popularidad. Más titulares y más prensa. Claro, y así fue. Fui una de las cantantes en la época de los ochentas y parte de los noventa que más portadas de revistas y periódicos salían. O que me operé aquí, que me aponé el busto, que no sé qué, que... Bueno, cosas íntimas. ¿Y eso favorecía tus ventas? ¿Las ventas de tus discos? ¿Favorecía eso las ventas de tus discos? Pues yo no sé si favorecía o no. No, la cosa es que la popularidad sí crecía mucho. Crecía mucho, llenaba yo los lugares, los hombres me querían ver. Pero como persona no me trajo nada grato. Como Yuridia me trajo mucha soledad. Porque empecé a ver que los hombres, por lógica, no me veían para un compromiso firme, estable. Si no me veían para acostarse conmigo nada más. Y eso es terrible. Es terrible. ¿Pero tú te diste cuenta desde el principio o...? No. Por eso dice por ahí que el que no enseña no vende. Y yo siempre le digo a las jovencitas que quieren enseñar mucho, cuidado. Cuidado porque los hombres cuando ven que enseñan mucho y venden mucho, después ya no te toman como la muchacha decente. Te toman como la muchacha fácil. Fácil. Y para eso te quieren, para la cama nada más. Y es terrible. Y se te dio en el ambiente esa reputación también entre tus compañeros artistas. ¿Qué pasó con ellos que te vieron crecer? Porque fuiste para muchos como la hermanita menor que estaba en todo esto. Exacto. Te recordamos en el show de sábado, ¿cómo es? Domingo. Siempre en domingo. Siempre en domingo, sí. Desde pequeñita debutando, abrazando a Lucía Méndez y a todos los grandes de México y ellos añoñándote así. Nunca nadie te dio la mano, nunca te dieron consejos, nunca te dijeron, Yuri, estás yendo por el camino equivocado. No, nunca. ¿No hay gente sincera en ese ambiente? No. No. Y si lo hay, yo creo que no te lo dicen porque piensan que tú les vas a rechazar o que les vas a decir, es mi vida, a ti que te importa, ¿no? Pero no, yo nunca recibí de otro artista mayor que yo, oye, Yuri, mira, haz las cosas bien, tú tienes talento, tú no hace falta que enseñes o no hace falta que salgas en una revista para caballeros, tú sí cantas, tú sí bailas. No, nunca recibí ese consejo. ¿Qué fue lo más bajo que tocaste, lo más hondo que tocaste en esa época? Bueno, yo creo que fue como un desorden, ¿no? Yo me liberé tanto. Yo creo que en la actualidad los jóvenes no saben diferenciar... No saben diferenciar lo que es la libertad al libertinaje, son dos cosas totalmente diferentes. Y yo confundí la libertad con el libertinaje y me liberé demasiado, tan demasiado, tan demasiado que me quedé sola. ¿Qué de todo lo que se dijo es verdad o fue verdad? Se habló de consumo de drogas, de incluso participación en cultos satánicos, se habló de toda clase de cosas, una promiscuidad extraordinaria. ¿Qué de todas esas cosas que se dijo fueron verdad y cuántas fueron verdad? Bueno, mira, los artistas estamos expuestos a que hablen de nosotros hasta lo que no. Y bien me decía mi mamá, al principio yo lloraba mucho cuando hablaban cosas negativas de mí. Mi mamá me dijo, mi hijita, el artista está expuesto a las cosas positivas y negativas, aguántate. Tú querías estar en el centro del huracán, aguántate. Y ok, pero hubo, a veces la prensa amarillista por vender, pues sí, definitivamente inventan. Realmente lo de los satánicos no fue así. Realmente nos involucraron en aquel tiempo a Lucía Méndez, a Juan Gabriel, a mí. El esposo de en aquel tiempo de Lucía Méndez fue a entrevistar a los narcos satánicos que estaban en la cárcel y le preguntaron, oye, ¿es cierto que Yuri? No, ni Yuri ni Lucía ni nada, lo que es que quisimos decir nombres ahí a la lejera. Pero entre que se aclaraba, yo llegaba a los aviones y la gente decía, cruz, cruz, que se vea el diablo y que venga. No. Y me tocaban a la puerta y decían, ¡demonio! No. Fue horrible. Fue como dos o tres semanas horribles que yo decía, bueno, ¿yo qué hice? Algo que yo nunca en mi vida he hecho. ¿Me entiendes? Eso por un lado fue mentira. Se desmintió, gracias a Dios. Lucía Méndez y yo fuimos con el presidente municipal de aquel tiempo de la ciudad, el regente de la ciudad. Y dijimos, oiga, mire, háganos investigaciones. Si piensan que nosotros estamos involucrados en toda esta cochinada, investigue. Investigaron y todo. Y efectivamente no estábamos involucrados en todo esto que dijeron. ¿Con quién se acosta? Sí, había muchas otras gentes que sí. Las personas que detuvieron, los narcos satánicos. Los narcos. Ahora, referente a lo de las drogas, yo fui una mujer que nunca me metí drogas. Y me las tuve aquí y me las regalaban. No, mi problema no eran las drogas ni alcohol. ¿Y qué fue lo malo que hiciste entonces? ¿Qué fue lo malo que hiciste? Que era yo muy piquia, que era yo muy hombrerieca, vamos a llamarlo así. Yo era una mujer muy promiscua, esa es la verdad. Y ahora yo no lo veo tanto de risa, ahora lo veo más serio porque soy una mujer hecha y derecha. Y sobre todo porque todo esto trajo consecuencias a mi vida, a mi persona. Yo siempre le digo a los jóvenes que no vivan esa vida desenfrenada. Porque yo cuando era adolescente decía yo, jabón que no se gasta de que se lo coman los humanos a que se lo coman los gusanos. Dale, para eso se hizo. Pero ahora que soy una mujer y que no he pagado las consecuencias, porque Dios no permite que uno pague las consecuencias. Pero sí lo que sucede después de esta vida desenfrenada. Entonces, hace poco me descubrieron un virus, un virus mortal, que fue por toda esta promiscuidad. Y que no nada más esto le da a los promiscuos, sino las da a las jovencitas que tienen por primera vez relaciones. Nada más con el roce sexual ya con eso. Y es un virus que es muy, que da cáncer en el cuello de la matriz. Pero no estamos hablando de VIH. No, gracias a Dios, no. No, porque es un virus mortal. No, es que de una otra manera este virus, que es el papiloma. El papiloma. El papiloma es un virus mortal porque te da cáncer en el cuello de la matriz y te mueres. Ahí no hay nadie que te salva. Sí, pero si estás atenta. Así es. Gracias a Dios me lo detectaron hace un mes. Estoy sanada, gracias a Dios. Y eso fue la consecuencia de tu promiscuidad en el pasado. Así es, es un virus. Sí, porque muchas jovencitas piensan, bueno, vamos ahora a divertirnos, a vivir lo más que podamos y después nos tranquilizaremos. No, y lo peor del caso es que muchas jóvenes dicen, pero yo me cuido. El varón se pone el preservativo. No, con preservativo te contagias. El 70% de las mujeres en México lo tienen. Y no lo saben. Y muchas mueren de ese virus. Entonces Dios me ha dado esa valentía para decirlo públicamente. Jovencitas. Eres muy valiente. No vivan la vida loca. No vivan la vida desenfrenada. Porque trae consecuencias. Yo le doy gracias a Dios que lo mío fue este virus, que no fue el SIDA. Porque con el SIDA pues no hay remedio. No. Entonces, mucho cuidado. El virus no fue lo único también. Tengo entendido que padeciste de cáncer. Y muchas otras cosas más. Vamos a conversar en el próximo segmento. También vamos a hablar sobre las críticas que has hecho en los últimos tiempos, que han salido en la prensa. Algunos de tus colegas artistas. ¿Se les puede llamar colegas todavía? Sí, por supuesto. Gracias a mis amigos. Claro. Y sobre todo tu conversión y tu nueva vida. Ok. Ok. Ya regresamos. Los dejamos con la primera parte de nuestro programa de esta noche. Vamos a ser luna. Más adelante, Yuri con nosotros. Y cantará aquí también. Vamos a escuchar a Yuri con una de sus más hermosas canciones de estos tiempos. Y tú, ¿cómo estás? Me conozco muy poquito, pero se me hace una niña muy simpática. Y se me hace una chava que ha llevado muy bien su carrera. Y Ricky es una persona que yo quiero, que yo lo cargaba. Esta noche María Cela. Estoy ante una estrella. Y ante una bien única y rara oportunidad de conversar francamente sobre lo que se vive en el mundo artístico detrás de las bambalinas. Porque esta estrella que tengo frente a mí ha sufrido una transformación en su vida. Y se ha hecho valiente. Y confiesa todas las cosas que en un pasado la torturaron y la llevaron al camino prácticamente de la tragedia. Y que hoy, gracias a Dios, puede mirar hacia atrás tranquilamente. Y sin vergüenza. Y sin vergüenza. Sí, total. Yuri, total. Yuri con nosotros. Yo no tengo pena de lo que yo hice anteriormente. Porque la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. En esas cosas viejas, Yuri, antes de que entremos en las nuevas cosas, ¿tú llegaste alguna vez a pensar en el suicidio? Pero por supuesto, por eso me acerqué a Dios. Porque yo llegué al suicidio. Yo era una mujer que tenía todo lo material, mucho dinero, fama, los hombres que yo quería a mis pies, todo lo que yo quería a mis pies, todo. Pero no tenía yo lo más importante, que era paz espiritual. Y yo vivía como en un castillo de oro, sola, sola. Llega un momento que dices, wow, tengo 30 años, ya no soy la niña, no soy la adolescente, empiezo a ser una mujer madura. ¿Qué va a pasar de mi vida? No tengo hijos. Se acaba el tiempo. Exacto, se está acabando el tiempo, ya tengo que poner los pies en la tierra. Me vi sola, sin mi familia. ¿Qué pasaba con tu familia en ese momento? Bueno, realmente era una familia totalmente desbaratada. Era una familia sin amor, era una familia que no conocía a Dios. Pero ¿tú crees que influyó el hecho de tu estrellato y todo lo que... Sí, en parte. La presión de la prensa y del público. Sí, en parte, no tanto de la prensa, sino que mis padres se dividieron por mi carrera. Mi padre no quería y mi madre sí quería. ¿Tu padre no quería que tú hicieras esa carrera y tu madre sí? Exactamente. Entonces, pues realmente yo no tengo pena de lo que, vuelvo a repetir, de lo que viviste. Y tú llegaste entonces en ese momento a pensar en suicidio. Sí, sí, sí. ¿Lo trataste, lo intentaste? Bueno, sí, había un ventanal en la casa de México, hay uno, hay, no había. Y yo dije, bueno, voy a agarrar, así como que voy a correr y me voy a tirar. Y de ahí, y cuando yo ya estaba empezando a correr, oí la voz de Dios, no auditivamente, sino la voz interna, que me dijo, Yuri, si tú te quitas la vida no vas a ir conmigo, porque yo la doy y yo la quito. Pero si tú me das tu corazón, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. ¡Guau! ¿Eso lo oíste? ¿Eso lo sentiste? Oí esa voz interna dentro de mi corazón. Y en ese momento, cuando yo iba a agarrar esa carrera para suicidarme, para tirarme, yo caí de rodillas en mi habitación. Y le dije, Dios, yo creo que no te conozco. Te conozco de oídas. Mis padres alguna vez me hablaron de ti, pero no sé realmente quién eres. Y reté a Dios y le dije, si tú existes, cambia mi corazón. Yo en ese momento me descubrieron unos tumores en mis cuerdas vocales, me quedé... ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Por eso también vino un poco la depresión. Estuve seis, siete, ocho meses sin cantar, que para mí era tremendo dejar de cantar. Porque era lo único que era exacto. Claro. Entonces, yo le dije, cúrame mis cuerdas vocales, no quiero tener estos tumores. Cambia a mi familia, restaura mi hogar, restaura a mi familia. Dame un marido que antes de que me quiera a mí, te quiera a ti. Yo quiero tener un hombre, tengo derecho a ser feliz. Y te pido eso, por favor. Pero tú antes de ese momento, antes de tú llegar a esa transformación o a esa concientización, ¿tú tenías alguna idea de Dios? O sea, ¿tenías algún tipo de creencia? Porque hay mucha gente que, bueno, sí, soy católico, creo en Dios, pero quizás no le creo, como dice nuestro querido Juan Luis, que no es un asunto de creer, sino de creerle. Exactamente. Así es. Es que no es lo mismo decir, yo creo en Dios, Él vive en mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero tú creías en Él. Yo creí en Dios. Pero yo decía, Dios está en los cielos, yo ni me hace caso, tiene cosas más importantes que mi vida. Y estaba yo muy equivocada, muy equivocada. Entonces, en ese momento yo reté a Dios. A los seis meses, Dios me contestó todo. Me quitó mis tumores, cambió a mi familia. Mis hermanos estaban en las drogas. Yo estaba en la fornicación, en el adulterio. También me metí con muchos hombres casados. Destruí un hogar. Por eso yo cantaba, amiga mía, sé que estoy quitándote el nombre de tu vida. Era una canción que retrataba. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en tu corazón, eso es lo que uno canta. Por eso hay muchos cantantes que le cantan al desamor. Que han vivido el desamor. Y yo viví eso. Y yo le quité el marido a una amiga. Y no lo digo con orgullo, sino para que vean cómo Dios transforma a la gente. Y cómo uno hace que uno se arrepienta y uno vea los errores. ¿Y tú crees que todo eso que ustedes dicen a través de las canciones, que muestran a través de los videos, influye negativamente en la gente? Yo pensaba que no. Yo pensaba que lo que yo cantaba, sobre todo, no las canciones de amor, porque el amor es precioso y lo sigo cantando, canciones de amor. Pero las canciones de desamor. En mis últimos discos yo cantaba pura canción de adulterio. Amiga mía, se llama más que yo. Es que está de moda ese tipo de temas. Imagínate, el ser humano así que métele el cuchillo y dale vuelta, para que sangre, para que sangre, porque así es que sangre es más rico. Y la vida desenfrenada también, está muy de moda a través de los videos. Esto resulta que yo hace unos meses fui a Venezuela y me encontré a una fan. Y estaba yo dando mi testimonio, como cristiana. Y yo les dije que les pedía perdón a todos mis fans, porque de una u otra manera yo influí mucho en muchas de sus áreas de su vida. Cuando yo les decía a las mujeres, mujeres engañen a sus maridos. Muchachas que cuiden la virginidad, no hombre, dele vuelta a la hilacha, a lo mejor mañana se mueren y gozan. Y yo pensaba que mis palabras no trascendían, o lo que yo cantaba no trascendía. Y trascendió. Y esta muchacha me acerca y me dice, Yuri, yo te seguí con lo de amiga mía. Yo destruí mi matrimonio, yo adulteré. Porque yo te seguí. Porque tú para mí eres como mi Dios. ¿Y si tú lo decías? Claro, es que estaba bien. Y yo entonces empecé a llorar. Y dije, guau, ¿qué hice? Qué influencia, ¿no? Qué influencia yo le pude dar en mi última etapa, o en la etapa más reciente de atrás, a mis fans, ¿no? Eso es una buena lección para muchos artistas que utilizan ese tipo de canción, que son comerciales, que tienen una música muy pegajosa, y que la letra, por lo controversial, pues se pega fácilmente, pensando que pues nada más van a pegar un disco y no van a hacer ningún daño. O las letras de groserías, o las letras que hablan del infierno, o las letras que hablan de mata, te, 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 o... Eso influye en los jóvenes en el subconsciente. A propósito de eso, ¿qué tú crees del caso Trevi Andrade? Ahora que tú estás viendo ya todo esto que se destapó, ¿lo sabías desde antes? No, no. ¿Como artista mexicana conocías? No, no, no. ¿O fue una sorpresa también para ti? Sí, no. Fue una sorpresa para mí, definitivamente. Yo conocí a Sergio Andrade, de niña, porque él fue el que me dio la canción del Festival Oti, a donde yo gané el primer lugar en México, el tercer lugar internacional en el 84. Cuando yo lo conocí era un hombre, o sea, normal. Mi madre, lógicamente, como la madre de Lucero y como la madre de Talía, no me dejaba ni a sol ni a sombra. Y decían, no, si quieres, ahora sí que algo conmigo, mi hija tenía que pasar enfrente de mí, arriba de mí, y gracias a mi madre me protegió. Pero yo veía que en ese tiempo Sergio era una persona normal. Yo siento en mi corazón, yo no puedo juzgarlos, porque yo no conozco el fondo, pero yo siento en mi corazón que cuando uno tiene poder, el poder te enferma. El poder te hace... Te obnubila, te convierte en otra persona. Te desinhibe, te dice, me vale lo que sea, yo tengo poder, tengo dinero, y con dinero, como decimos en México, baila el perro. Sobre todo el poder. Entonces yo creo que esta gente se enfermó de poder. ¿Y tú crees que están envueltos en cultos satánicos y todo eso, como dicen? Bueno, mira, yo siento que cuando uno anda metido en el ocultismo, si dice ocultismo, igual al satanismo. El ocultismo te lleva al satanismo. Yo estaba metida en el ocultismo sin saber, y yo no era satánica. ¿Cómo? O sea, a mí me leían las cartas, a mí me hacían brujería, me limpiaba. Todo eso es ocultismo. Tú hacías, y tú le hacías a otros artistas, a otros compañeros artistas, algún trabajito y todo eso. Y eso es muy común en el ambientalista. Mira, hazle un numerito a aquella, porque me está quitando... Popularidad o un poquito de... Eso es muy normal. Y para nosotros, la gente que no conocemos, yo no conocía la Biblia. Yo decía, eso es normal. Eso es normal. Eso yo creo que tenga algo de malo. Eso lo hacen todos. Entonces, eso es muy común en mi país. Entonces, el ocultismo lleva al satanismo, totalmente. Y estas críticas que has hecho recientemente a artistas, colegas tuyos, muy queridos ahora en esta época, Ricky Martin, Shakira, otro mexicano que ya respondió. Ya te respondió. Sí, 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 lo sé, lo sé. Entre otras, que dijo que tú no tenías moral para criticarlo, porque tú habías vivido las mismas cosas que tú estabas criticando. Y con justa razón lo dicen. ¿Qué tú piensas sobre ese comentario en particular? ¿Tú crees que no tienes moral? Desde que soy cristiana, la gente, las cosas de Dios las transcriversan. Porque las cosas de Dios para el mundo son locura. Cuando yo no era cristiana y hablaba de porquerías, porque hablaba yo de muchas porquerías, la verdad, me lo festejaban. Dicían, que barra, barra, esta es una mujer taza, esta sí es mujer. Y me festejaban todas mis tonterías. Y ahora, en primera yo no puedo hablar de los artistas, porque yo soy artista. Y para hablar de los artistas he tenido que estar fuera de todo esto. Se me hace muy injusto, después de haber tenido una vida difícil, por ser cristiana, juzgar. Yo no puedo juzgar, porque yo no juzgo, el que juzga es Dios. ¿Y por qué hiciste eso con el comentario? No, yo no lo hice, es que transcriversaron todo. Cuéntame, ¿qué pasó? Sucedió que en Costa Rica, yo estoy dando unas pláticas a los jóvenes, como artista, de cómo, por mi experiencia propia, lo que sucedió en mi vida, y lo que yo he vivido de unos años para acá, con la influencia que yo he tenido ante los jóvenes, la gente que me seguía. Y yo lo que comenté era que los padres deben de tener mucho cuidado de lo que los hijos escuchan. Hay hijos rebeldes, hay hijos que tienen posters de muchos artistas, de grupos, sobre todo de rock, que son satánicos. Uno de ellos es Marilyn Manson. Marilyn Manson rompe Biblias en los escenarios, las orina, para pronto. Y eso para mí es una gente satánica. Y tiene su público. Y le aplauden. Entonces tú alertabas a la joven. Entonces yo alertaba a los jóvenes, decir, jóvenes, cuidado lo que oyen. Cuidado. Porque yo también como joven fui influenciada en mi época por X o Y artistas de aquel tiempo. Pero también yo comentaba que hay artistas que no son satánicos. Hay artistas que no lo hacen a propósito. Como yo. Como yo cuando cantaba Amiga Mía, es ella más que yo. Yo decía, bueno, pues, todos vivimos un desamor. No, y es comercial y se vende y todo. Entonces yo decía que hay algunas canciones que yo he escuchado de... Yo no estoy hablando del artista. Porque yo conozco a Ricky. Yo conozco a... Bueno, a Shakira la conozco muy poquito, pero es una niña muy simpática. Y se me hace una chava que ha llevado muy bien su carrera. Y Ricky es una persona que yo quiero que yo lo cargaba. Y hace tres, cuatro semanas estuve en su concierto y estuve platicando con él. Y no se molestó por el comentario. No, no, no. Eso fue antes de él. Eso fue antes del concierto. Entonces hace cuenta que, ¿cómo yo voy a hablar de alguien que me abre las puertas de su corazón para tener una amistad? Sería injusto de mi parte. Pero te referías, por ejemplo, a que el video Living la Vida Loca y la canción también es una incitación al consumo de drogas y a la promiscuidad. Bueno, no tanto eso. Yo realmente no comentaba eso. Yo comentaba que la gran mayoría de los artistas que están pegando en la actualidad y que pegaron en mi época, de alguna u otra manera, han cantado canciones de desamor. Canciones de grosería, canciones que incitan a las drogas. Pero no lo hacen con ese afán, ni son satánicos. ¿Me entiendes? Entonces la prensa tomó... Claro, trasquiversaron todo. La prensa. Imagínate, para variar. Ya te has dado cuenta que hablar de Jesucristo no vende tanto como cuando tocamos temas de tipo controversial, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ya te habrás dado cuenta que llevamos 24 minutos solamente hablando de estos temas, pero ahora sí vamos a hablar de él. Y vamos a hablar de ese momento de conversión, de ese proceso de conversión. ¿Y por qué, como artista, tuviste que dejar tu canto comercial? Porque no necesariamente tenías que utilizar las canciones con las letras que podían perjudicar, pero sí podías seguir como, por ejemplo, Juan Luis, que Juan Luis aún se ha convertido al cristianismo. Todavía no está dedicado únicamente a cantarle canciones a Dios, sino que también le canta al amor de pareja. Así es. Entonces, ¿entendías o entiendes que es necesario dejar el canto a los sentimientos mundanos y darle más preferencia a Dios en tus canciones? Bueno, yo siento que todos los seres humanos cuando recibimos a Cristo tenemos una tarea diferente. Mi tarea era dar ese mensaje de una manera digerible, no religiosa, porque aquí me metían con lentejuelas y plumas. Ajá, sí, ¿por qué? Y, o sea, no estoy vestida ni de monja, con mucho respeto a las monjitas, pero no tengo hábito ni nada por el estilo. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y estábamos esperando una Yuri con una camisita abotonada hasta aquí, unas manguitas hasta aquí. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Bueno, porque dicen que cambiaste tu forma de vestir. Es cierto, es cierto. ¿Cómo? Bueno, porque ahora ya no uso los escotones aquellos. Espérate, no, no, ah, ya, o sea que era más todavía. Está muy linda, ¿eh? Está lindísima. Esto es decentísimo. Lo que yo ya no eran minifaldas, eran pedazos de tela. Ay, Cristo. O sea, yo cada vez me iba quitando más la ropa, por eso me desnudé en una revista para caballeros. Pero yo siento que mi llamado, la Biblia dice que no podemos servirle a los amos. La Biblia dice que le sirves a Dios o le sirves al mundo. Y no crees que con ese don, ese talento que tú tienes, podías también servirle dirigiéndote a ellos, a los que... Es lo que yo he estado haciendo. Ok. Tan es así que mi disco de huellas, mucha gente dice, es un disco religioso. No. Lo que pasa es que como soy la primera artista que públicamente, bueno, después de otro artista hace mucho tiempo, ¿no? Pero soy la primera mujer que públicamente, a nivel internacional, digo, soy cristiana. Sí. ¿Me entiendes? Entonces resulta que me pusieron el sello religiosa. Esta es prima hermana de María Teresa de Calcuta. O sea, que tus canciones no son solamente para alabar al Señor y hablar de que has descubierto al Señor, sino también le hablas al amor. O sea, así es, porque Dios es amor. O sea, a tu esposo, a los hijos que quisieras tener. Claro, claro. Entonces, haz de cuenta que el disco de huellas es un disco que trae pop, que trae balada, pero que habla de amor. Amor a Dios, amor a la vida, amor a mi esposo, amor a la gente, porque Dios es amor. Entonces, yo sigo cantando en el ambiente artístico de diferente manera, claro, ¿no? Pero cantas algunas de las canciones de ayer todavía. Por supuesto, las que hablan de amor, todo mi corazón, esperanzas, que te pasan. Porque mucha gente todavía va a los conciertos buscando escuchar a la Yuri de ayer, las inofensivas, ¿no? Exacto. Las de amor, las de amor. Aquí pegó mucho la del apagón, porque es un país donde, como tú sabes ya, como tú sabes ya. Bueno, has vivido y has entrado en una nueva etapa hace muy pocos años. ¿Cuándo te casaste de nuevo? Me casé, bueno, no tampoco, llevo cinco años ya. ¿Cinco años? No me daban ni dos meses, pero miren. Porque fue ya después de convertida. Bueno, sí, realmente este matrimonio es un matrimonio estable en Cristo. Y realmente nos ha funcionado muy bien la fórmula que Dios dejó en su Biblia para el hombre y la mujer. Porque ahí no son ni las reglas de Rodrigo ni las reglas mías, son las reglas de Dios. Y eso está fenomenal. No hubiera funcionado si no hubiera sido un hombre que hubiera estado convertido a Cristo. No, yo no creo. Porque la Biblia dice que también no unáis en yugo desigual. Entonces, no, pudo yo creer en Dios y el otro, en los santos reyes, pues. Y ustedes tienen un ministerio maravilloso llamado Agua Viva. Así es. En el próximo segmento, después de muchas súplicas y muchos ruegos, lo vamos a conocer. A él con Yuri. Yuri y su esposo Rodrigo en el próximo segmento y volverá a cantarnos. Y aquí está el afortunado dueño del corazón de Yuri, la cantante mexicana, Rodrigo Espinosa. Bienvenido, Rodrigo. Jovencito y guapo, Yuri, guapo. No, sí, es que yo no podía quedarme con cualquiera. Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Exacto. Y Rodrigo, también tengo entendido que eres cantante, formaste, eres chileno y estuviste en una banda en tu país natal hasta que conociste a la señorita, ¿no? Tuve una banda que en realidad nos fue bastante bien allá en Chile, pero yo estábamos preparando ya otras producciones cuando conocí a Yuri. Nos tocó cantar en el mismo festival, que es un festival bien importante que se hace en Chile, el Festival de Viña, todos los veranos. Exacto. Entonces me tocó cantar el mismo día que ella y ahí nos empezaba a mirar así. Yo decía, wow, ¿qué habrá hecho la fábrica de chocolates para que ese bombón caminara? Entonces ahí nos empezamos a conocer, nos dimos los teléfonos y todo eso y yo decidí partir, dejar todo en Chile y me fui a México. Aventurarte. Sí, acá luego en realidad quería casarme con ella. ¿No importa si triunfabas como cantante? No, en realidad eso pasó porque yo sabía que si me iba a México tenía que empezar de cero y que iba a ser más difícil. Pero en realidad no me llamaba la atención más que nada tanto la carrera, sino que me llamaba la atención el poder tener una relación estable que era lo que yo nunca podía tener. Claro. Entonces yo veía que aquí se podía. ¿Y no te preocupaste de qué voy a vivir, cómo voy a mantener o cómo voy a proveer? Porque ella no necesita que yo la mantenga, pero cómo voy a proveer para ser digno, ¿no? Sí, pero bueno, uno puede mantener a su esposa si es que quiere y mucha gente dice, no, es que no tengo trabajo, lo que pasa es que no sale a buscar. Entonces creo que una persona no deja de ser digna aún vendiendo tacos en la esquina o sándwiches en cualquier parte. Pero uno tiene que ser cumplir la función que Dios te da como hombre en tu hogar. Y eso es lo que Dios me ha enseñado a hacer. ¿Ella te ayudó a conocer a Dios? Sí, al principio sí. Porque cuando yo llegué a... Cuando yo la conocí, me encontré con una mujer muy golpeada. Muy... Cuando la conociste en Viña. Sí, yo veía que era una mujer que tenía todo, pero en el fondo era una mujer muy triste, porque tenía unos ojitos muy bonitos, pero siempre estaban llenos de lágrimas. ¿En los canes y en los ambientes también se le notaba esa tristeza? Ella era muy así, claro, ella siempre ha sido muy auténtica, esas fueron las cosas que más me llamaron la atención de ella. Pero era una mujer muy triste, muy amargada. Entonces yo veía que había algo que no me podía entender yo en mi cabeza, que cómo era posible que una persona que tuviera absolutamente todo... Todo. Fuera tan... Tan triste. Tan feliz, tan... Porque era amargada. O sea, hablábamos por teléfono dos horas diarias y la mitad del tiempo se la pasaba llorando. Y cuando yo llegué a ir a México, me encontré con una mujer distinta. Entonces dije, guau, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿La plata, un auto? ¿Qué fue lo que pudo haber cambiado? Así, durante 20 años de su vida, lo tuvo absolutamente todo y nada ha podido cambiar ni llenar ese vacío de su corazón. ¿Qué es lo que pudo haber hecho? ¿Qué fue más grande que todo eso? ¿Qué sí la cambió? Me dijo, lo que pasa es que hay que entrar en mi corazón a Jesús. Y eso fue lo que yo dije, guau, entonces quiere decir que sí funciona. Qué lindo testigo. Entonces ella me lo compartió a mí y yo caí redondito así. O sea, le dije, bueno, pero si eso lo hizo él por ti, ¿qué hará por mí entonces? Claro, ¿qué puede hacer por mí por este tipo? Yuri, pero en ese momento tú estabas ya con el problema de los tumores en las cuerdas vocales. Sí, sí, ahí ya estaba yo con los problemas. ¿No crees que influye mucho cuando la gente se ve ante una situación de peligro, de muerte? Porque mucha gente dice, yo llamo, yo llamo, pero no, no me pasa eso, no me pasa ese encuentro así que me conmueva y me sacuda. ¿Influye el que tú estés ante situaciones así, contra la pared? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que Dios nos habla de muchas maneras. Por medio de una película, por medio de una persona. Él dice en la Biblia que llama a la puerta de tu corazón. Y depende de ti si tú lo dejas entrar a tu corazón o no. Él es un caballero, Dios es un caballero. Espera que le abras. Espera que le abras. Entonces, a veces te habla por revelación, te habla por zangoloteo, trituración. Y yo creo que yo tuve que triturar, tuvieron que triturar mi corazón para que yo volteara para arriba. Tuvieron que quitarme lo que yo más quería, que eran mis cuerdas vocales. ¿Para qué? Dejar de cantar. ¿Para qué? Para que yo volteara hacia arriba y dijera, uy, te necesito, ayúdame, échame la mano, como decimos en México. Sí, porque otras personas también dicen eso. Ah, claro, ella se convirtió y ahora dice todo esto de Cristo porque estaba ya en el fondo del abismo y no tenía para dónde coger. Y esto es una forma de consuelo, que ya se le pasará cuando vuelva a estar arriba. Exacto. Y no, no realmente yo creo que cuando estamos en Dios hay mucha gente que está bien. Hay mucha gente que está bien físicamente, hay mucha gente que está bien monetariamente. Yo estaba bien físicamente, aunque bueno, tenía lo de los tumores, pero no tenía ninguna enfermedad maligna, pues, o de muerte. Yo estaba bien, yo tenía dinero, yo tenía fama, yo tenía todo, pero era una mujer infeliz. Ok, y has vuelto a recuperar después de eso, después de convertirte. ¿Qué efecto tuvo la conversión en tu carrera artística, comercialmente hablando y económicamente hablando? Bueno, económicamente definitivamente yo no gano el dinero que gano antes, pero vivo mejor que antes, con mucha paz, no me falta nada. Dios dice en la Biblia que él es el dueño del oro y la plata, y a mí no me falta nada, nada. Vivo mejor ahora que antes que tenía más dinero. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así es. Y aparte, en la cuestión, esa es la cuestión monetaria, en la cuestión artística, de una otra manera, claro, influyó mucho en mis fans, porque si yo hubiera sido una don nadie, pues nada hubiera pasado en mi carrera artística. Pero yo durante 20 años acostumbré a un público a ver a la Yuri sexy, a la Yuri Madonna, y de ahí a la Yuri Cristiana le dicen, ¿cuá? Esta se volvió loca, ¿qué le pasó? A la de la química perfecta, don Luis Enrique, que no la olvidamos. Exactamente, imagínate. Entonces, yo entiendo perfectamente que alguna parte de ese público se haya ido, pero por supuesto, y yo sabía que iba a pasar, yo sabía que iba a pasar. Y no te hace falta, no te sientes mal cuando muchas personas hoy día dicen, ¿y Yuri quién es? Claro, no porque se acuerdan de mí, digo, 20 años. Sí, pero las nuevas generaciones que no te oyen así constantemente. Claro, claro. Bueno, de una otra manera no me afecta porque yo ya no quiero estar en primer lugar. No, no, no. La fama, el precio de la fama es muy caro. Muy caro. Hay que pagar muchas cosas, mucha soledad, muchas adicciones, muchas cosas difíciles, muchas relaciones que se van a pique. Es terrible estar en la fama. La competencia. Exacto. Cuando a mí me dicen, Yuri, ¿tú quisieras estar en la fama? No, gracias. 20 años estuvo en la fama, me fue muy bien como artista, pero como persona me fue pésimo, pésimo, pésimo. La fama no se lleva con el amor, parecería. Increíble. Entonces, yo prefiero en este momento, que soy una mujer madura, tener un matrimonio estable, los hijos el día de mañana decir, mi madre me ha dado ejemplo, ¿verdad? Mi madre ya no es la madre de antes, como muchos artistas expresan de sus padres. Mi papá se metía a droga, mi mamá se metía con hombres, mi mamá es una irresponsable, mi mamá me dejó con las nanas. Sí, que de qué sirve ganarte el mundo si los que están a tu alrededor no te tienen. Exacto. Entonces, yo dije, no, si hay un precio que pagar para ser feliz, lo quiero pagar. Y bueno, el precio eso fue dejar de ser famosa, aunque bueno, la gente me conoce, dejar de estar en el, ahora sí que en los cuernos de la luna. Claro, pero yo soy muy feliz. Yo no cambio mi vida actual a mi vida pasada. Y ahora tú cantas, cantas canciones, como decías anteriormente. ¿Ustedes cantan juntos a veces? Algunas de sí. ¿Eh? Sí. ¿Cuándo me dejan? Son cuando ella te deja, qué lindo. Vamos a ver qué va a pasar esta noche con relación a eso. Pero cantas canciones, como decías ahorita, y lo haces ya internacionalmente también, te contratan y sigues presentándote. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la reacción del público cuando vas a los lugares? Bueno, mira, es increíble. Hace poco me hablaron para hacer una telenovela, porque pensaban que yo estaba bajo del, ahora sí que la mata de mango, comiendo y rascándome la panza y no haciendo nada. Alabando al señor solamente. Exacto. Y quiero decirles que yo tengo más trabajo ahora que antes. No me digas. Yo llego a México y varios amigos artistas me dicen, Yuri, ¿por qué trabajas tanto? Porque ahora eres más accesible también. Mucha gente te busca para más cosas. Exactamente. Yo mis conciertos son más baratos, ya no viajo con tanta gente. Y te volviste menos comparona también, menos exigente. Exacto. Ya no soy la mujer pedante que a mí me dan mi limusina, a mí me dan mi... Testimonio soy de eso y somos todos los miembros de nuestro equipo. Que una de las cosas que pregunté, aunque sabía que era cristiana, pero uno nunca sabe si es una pantalla o si es verdad, era, ¿cómo es? Es como, ah, vienen algunos aquí... Bien asados. No, no, María Estela es una maravilla, qué sencilla, qué chula es. Gracias. Y es la verdad, no es algo, cuando tú conoces a Cristo no puedes ser hipócrita, porque él detestaba a los hipócritas. Y no te tienes que dar importancia. La importancia, tú sabes que eres importante para Dios y no tienes que imponerle a los demás. Así es. ¿Sabe lo que he aprendido? Que mucha gente dice, si no tienes, no vales. Y Cristo nunca tuvo y nunca dejó de ser rey, nunca dejó de ser hijo de Dios. Entonces yo he aprendido a que en lo poco me vivo bien. No hace falta tener siete carros como yo tenía antes, no hace falta tener tantas casas como las que yo tenía antes, porque yo soy, yo valgo con casas o sin casas. Famosa y no famosa. Y ese valor solamente te lo da Dios, no hay de otro. ¿Y qué pasó? Y cuando ves esos videos, Yuri, cuando ves esos videos donde todavía se te presenta como la provocadora, la incitante, la sensual, erótica, ¿qué sientes? Bueno, mira... ¿Te da vergüenza o...? No, no vergüenza, porque digo, tampoco fui así de lo peor. Pero como estás alejada ya de todas esas cosas. Pero yo me veo otra, yo creo que esa Yuri es otra. Es como otra persona. Hacen cuenta que esa Yuri murió y esa es una nueva Yuri, totalmente. ¿Y esta nueva Yuri tendrá hijos? Porque se dice que tienes problemas y que no pudiste por la vida desenfrenada que llevabas, hasta eso dice la gente. Así es. La consecuencia también es que no puedes tener hijos. Bueno, no sí puedo tener hijos, gracias a Dios soy una mujer estéril. Sí puede. Estamos todos los días encima del proyecto. ¡Estás encima del proyecto! ¡Ah! Ya entendemos perfectamente. La Biblia, fíjate que la Biblia dice que el esposo tiene autoridad sobre la esposa. O sea... Por ejemplo, muchas veces Yuri tiene dolor de cabeza. Ajá. Y a veces yo pongo mis manos sobre su cabeza y no es por mí, le digo, Señor, si es tu voluntad, quítale el dolor de cabeza. Tú me has dado autoridad sobre ella. Y a veces le pasa el dolor de cabeza, porque Dios usa eso, pero no soy yo, es Dios. Entonces a veces le digo, mi vida, hoy te voy a imponer mal. Hoy te toca, hoy te toca. Y tú como esposo obediente. Y a tu viajero. ¡Buen día! Sí, con uno con mucho gusto. Y la feminista Yuri, no quedó ni un chinchín de esa que de vez en cuando dice, mi vida es a ti que te toca. ¿No te pasa eso? ¿No te pasa eso? Sí, sí, cómo no. Y también tienes un poco de autoridad, ¿tienes un poco de autoridad sobre él? No, autoridad sobre él no tengo. Ahí sí, mi amor, ya me amolé, ya me fregué. No, ahí sí no. ¿Cambiaste completamente hasta esa actitud un poquito? Porque no necesariamente hay que andar por esos caminos para tener tu poquito de feminismo. No, pero, no, no, yo sigo siendo femenina y yo tengo mi alma y él tiene la suya. Pero en aquello de que la mujer manda en la casa, ¡uy, cuidado! Nada. Nada, ahora es el que manda y él es el que decide. Ese tema es complicado, para muchas mujeres. Sí, ahí es donde mucha gente tiene y se entiende. Bueno, pero hay que escuchar lo que Dios dice sobre eso. ¿Qué es lo que falta por cambiar de la Yuri de ayer para concluir? ¿Qué es lo que falta todavía que tú has luchado y que le has pedido tanto a Dios que te ayude a cambiar y que todavía eso? Bueno, que siempre tengo eso de ser líder, porque soy una persona que desde niña he tomado decisiones. Y en las cuestiones del matrimonio, ahí es cuando a veces me salgo, como decimos, del huacal, que él tiene que mandar, él tiene que llevar, él es la cabeza del hogar. Entonces, a veces yo quiero mandar y, ¿yo quién? Y como que digo, rewind. Y digo, ok, no, señor, perdóname, yo sé que... Yo doy ahora mi opinión, ya no mando, doy mi opinión, porque la Biblia dice, lero, lero, cante lero, que Dios le va a pedir cuentas a los varones que hicieron con sus esposas y que hicieron con sus hijos. Lero, lero, cante lero. Ok, o sea, tú se lo, cada vez que él le hace lo que él quiere, tú dices, la Biblia dice que Dios le va a pedir cuentas. Esa es otra forma. Esa es otra forma también. Y las mujeres con Cristo, sin Cristo, siempre vamos a manipular. Eso es bíblico, por ejemplo, cuando Eva pecó y se comió el fruto, y de alguna forma le dijo a Adán, cómate tú, cómate tú también, Dios dijo, ¿dónde estás tú, varón? ¿Dónde estás tú, varón? No le dijo, a ver, tráiganme a Eva, que fue aquí la que hizo... Que fue la mala de la película. No, ok. Bueno, pues yo, Yuri, lo único, sé que aquí en República Dominicana tu presentación fue un éxito, la primera presentación cristiana en Altos de Chabón, y eso fue realmente un gran logro de la gente que te trajeron, y aquí hay muchos, 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 muchos miles de cristianos. Yo sé. Que disfrutaron muchísimo, pero también gente que no es necesariamente cristiana. Así es. Y que sigue a Yuri y la seguirá siempre. Yo te felicito por tu valentía al hablar de las cosas que hablaste esta noche, con la sinceridad que lo hiciste, que se nota que es sinceridad, que no es nada de ardir publicitario, como mucha gente pensó, que no está perdida en un mundo irreal, que Yuri sigue en este mundo, pero ya no es de este mundo. Así es. Y que sigas por siempre en esos caminos, que sigan ambos, que son los únicos que no nos llevan a un precipicio. Así es. Muchas gracias. Un beso a ti y a toda la gente que colabora en tu programa, y a toda la gente de República Dominicana, muchas gracias por su cariño. Y bueno, no se dejen llevar por todos esos chismes, porque mañana, bueno, ya me embarazaron como siete veces, imagínate. Ay, Jesús. Ya voy a poner mi iglesia allá con tanto hijo. Qué maravilla. El día que esté embarazada ya no me van a creer. Así que lo crean, cuando yo esté esperando un baby, yo lo voy a decir, ¡tarán! Y que sea pronto. Que Dios los bendiga como un hijo. Ahora los vamos a escuchar cantar. A los dos, ¿verdad? Gracias por ese regalo. Adelante. Hoy que estamos juntos para que hacer la vida.